Poco a poco estoy llegando Sase Poco a poco estoy llegando Esto está fuego en ver Poco a poco estoy llegando Muchos se preguntan como Poco a poco estoy llegando Sase, esto está fuego en ver Abran paso, Montes ha llegado Abran paso Ay, 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 ay Dios mío, porque esto me ha de pasar Llevaba un tiempo esperando ese momento Manos arriba Y Mike quiere tirarle tal medicina Montes ha llegado, Montes ha llegado Manos arriba Esto es dedicado para muchos Levanten las manos, los que son cristianos Manos arriba Que me digan loco loco Pero contigo río Te equivocaste No me intimida Que me digan loco loco Yo, Manny Monte es sacerdote Ellos quieren que yo sea como ellos Mientras yo me hice rapero Pa' ganarme a los raperos Ellos quieren que yo sea como ellos Mientras yo me hice rapero Pa' ganarme a los raperos Te equivocaste Lo único que falta es que Mi music no enciende Tu equipo Está bien Lo único que falta es que Mi music no enciende Tu equipo Pazuca Pazuca Esto está fue en ver Lo único que falta es que Gracias.